Los habitantes de la calle 19 acudieron al equipo periodístico de PSI Noticias para denunciar en lo que se han convertido a la obra de este sector, especialmente en la carrera 11, donde las aguas lluvias han socavado el terreno generando un hundimiento peligroso para las personas que transitan por allí. La verdad que esta calle está muy horrible para uno traficar aquí, las personas que nos toca que madrugar a trabajar, no podemos bajar por esa calle, tenemos que bajar por la otra calle, la verdad es un desastre muy feo y un peligro para los niños y para todas las personas que pasamos por esta calle. Algunos transeúntes expresaron que a veces es muy difícil pasar por este sector, especialmente cuando llueve, ya que hay mucha presencia de barro generando que algunas personas se resbalen. Imagínense esta calle tan deteriorada que está, donde prácticamente no se puede bajar, yo soy habitante de la Esmeralda, de esa calle nueva que se pavimentó, que damos gracias a Dios que se pudo lograr ese pavimento de esa calle, pero si transito por esta donde se ven dificultades, donde llueve y a veces uno se ve, mejor dicho, casi en el piso, por ese andén alto, por el barro, por todo. Por acá vive gente, gente de edad, gente anciana, niños que transitan por este lado también. Según expresaron habitantes del sector, también han ocurrido accidentes cuando llueve, ya que se pone la vida demasiado lisa por la presencia de barro. La situación de aquí es grave, porque cuando llueve se han caído muchos, los de la moto han dado acá bote y mucha gente, si ha caído hay niños, cuando llueve eso, los niños, mejor dicho, toca bajar los desalzados, eso es un problema con esta calle, señores, pues sería bueno que le pusieran mano, por favor, por toda la comodidad, por todos los que vivimos, por aquí en este lado, ¿no? La verdad que está haciendo mucha falta el arreglo de esa calle y qué más les digo, muchas gracias, señores, perdón, no tengo más que decirles, pero quiero que le pongan de verdad mano firme a eso rápido. Ante esto, decidieron denunciar la situación y hacerle el llamado a la administración municipal para que se apersone de la problemática antes de que ocurra una tragedia, ya que algunas casas se están viendo afectadas por el hundimiento. Le agradecemos al señor alcalde que tenga piedad de aquí, de esta calle, de todas las personas que vivamos por este lado, la verdad, señor alcalde, debemos arreglar esta calle lo más pronto posible que pueda, no es que queremos molestarlo, queremos joder ahí la vida, sino que queremos de verdad que colabore en este momento lo que se está viendo afecto para las personas que traficamos por este lado. Señor alcalde, no es una petición, no es una plegaria de arreglar esa calle, es una necesidad de esta comunidad que tiene por esta calle, de que se les arregle, que se les dé una solución, porque todo es esperar y esperar y esperar y esperar, y ahí los tienen a ellos esperando que se les arreglen, se les decida esa situación de la calle y nada de eso. Los andenes, las casas se están perjudicando porque a llover los andenes se cayeron y el agua se está filtrando. Entonces, señor alcalde, por favor, reúnámonos con la comunidad y miremos a ver qué soluciones hay, qué tiene para el pueblo, qué soluciones le da, qué claridad tiene para esta situación de esta calle, porque parece que esto va a quedar así. Entonces, no es justo que estos vecinos míos de la calle 19 estén en esta situación.